Isabel Aswan, prometo amarte para siempre, todos los días de mi vida. Sigue siendo humana. Los Vultoris no damos segundas oportunidades. ¿Por qué te resistes tanto a que me vuelva como tú? Yo, conozco las consecuencias de la decisión que tomas. Dentro de unas décadas, todos a los que conoces habrán muerto. No tendrías que cambiar por mí, Bella. Estoy enamorado de ti y deseo que me elijas a mí en vez de a él. Debes considerar la idea de que yo podría ser mejor para ella que tú. Edward, nos ha encontrado. Yo te protegeré, pase lo que pase. No sabes en qué te estás metiendo. Lucharé por ti hasta que tu corazón deje de latir.